Lololelelelele Vamos pubertas Se la he copiado a Hermes Ingenio Vamos pubertas Vamos pubertas Vamos pubertas Eh, porque no tiene más química Claro, la lealtad De Paji De Paji titular Paji titular Paji titular Ostia eh Hay todos los conos y te refreia pa aquí Cheto eh Voy a tirar a muerte Yo también Pero a muerte Cheto Tu tienes delanteros Yo tengo pubertas Ultradefensiva Aguantamos Procentrales Procentrales Yo voy a aguantar el resultado eh Ultradefensiva Aguantamos el resultado Espero que no corran Opa Y que bien Que bien Todos tienen 90 de fuerza O algo así Niha por todos da igual en ese juego Porque tengo así Paji titular Yes Vamos a pegar aires, si todas los vamos a ganar todos Ahí está Bien equipo Vamos la wall Tú corres la wall Putata Que como un corte Yes Le matas Eso es Casamos, cascamos aire Lo cascamos Yo la mando a correr y ya está Nosotros Dios No somos un equipo de que juega al fútbol Vamos a ganar en la cancha O Pagi 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 Arriba Pagi, bien acabado Pachabela, presionamos el saque Presionamos el saque Diez Arriba Buena buena, arriba Cazamos Que pase Un gol, gol Bueno, pues fuera, fuera Te juro que ha sido un centro No, dos Sal Que paradón Que paradón Pero, pero Pero si tira con la palanca Vaya paradón, vaya paradón Vamos equipo Ojo, que corremos A Pagi Pagi indiscutible Esto es indiscutible Y bien Pagi se ha tumbado Se ha tumbado Mira, va, va Va Va, podemos, por bien ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¡Puerte arriba! Ponle el pitaculo Aire Llegamos Con contundencia Nada igual Pero yo la gana con contundencia Jugamos aquí larga Indiscutible Esa Indiscutible Indiscutible O Pagi 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 titular Que me pagi Si pagi Buah, es el de Kaza No vive Buah Buena silla balón Ay, no, 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 el plástico Una bola Ibas Que me estás ganando Me estás ganando los aidos Normal Esa es Vámona igual Vámona igual Pinto Vámona igual El espacio Rematamos Hay que buscar el centro Ojo va Ojo va Está vacilo Va, pues viene Yes No El portero No El portero No fallasco No Vale, vale Hay que ir al computador El chamal Buena bola La bola buenísima El control El control va a centrar Poneros que va a centrar Bien equipo Poneros que va a centrar Vamos Es que el Onuacho Este es el Yes Sigue Opaji Opaji Eso es Onuacho Achazo Opaji Eso No, hombre Es que el Onuacho Este tiene hasta un nítico Y el Malice Está achetado Paje titular Paje titular Achazo Simula Achazo Otro Busca el No, no Cuidado Guaa Esplendido A la contra Churi ¡Puede la Wall! ¡Puede la Wall! Adiós ¡Puede la Wall! ¡Que toque! ¡Que toque! ¡Sigue lo! ¡Sigue lo! ¡Dios! ¡Miga! ¡La ganamos! ¡Qué bien! A veces que se me agarró ¿Sabes? Adiós ¡Apaje! 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 ¡Acabo Apaje! ¡Gol! 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 ¿Va? ¡Va tamo de ton! ¡Hachazo! ¡Buscamos el aire! ¡Que no pegue! ¡Que no pegue! ¡No pegue equipo! la que estamos buena 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 apagí que gustaba ponerse la apagí apagí se la va a atropellar el chorro acaba que la acaba apagí apagí te tolar apagí te tolar apagí te tolar que pescada no le haches que es roja no le haches que bien pescamos pescamos a la banda que está solo apagí apagí que corra apagí en medio dios que viene el equipo al tío le damos tu tío al tío al tío le cazas eso eso es cazaré eso que no centré aguantar el centro no guau no oye oye si si vamos a sacarlo está en negro no pescamos fuera como como no 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 juega portero juega portero ya que buena que buen balón bueno en aire en la otra pero bueno portero no fuera albito 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 paja titular paja titular paja titular Me ha dejado cambiar algo Pero ¿Qué quieres el puto amo? Chavales, aguantamos el resultado Buscamos el hachazo Es negro, es cojo Eso Es más que de rotura Bueno, se matan Síguelo, síguelo Bueno, se le he matado Alcalvo, tarjeta Quiero hacerlo Quiero hacerlo Quiero hacerlo Se viene Se viene Se viene Yes Se me hachazo limpio No, no, te repito Que buen repliegue Esa es Cualquiera Es decir, adiós No Quiero Fue al centro Quiero El buen comportamiento Quiero ponerlo Quiero 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 ¡Fuera del vitro! ¡No te falta bien! Apunta. 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 Bueno, a ver, también voy a jugar ahí, ¿eh? No, que no pasa nada. No. ¡Control! Que buen bechito. ¡Me la voy al desmarque! Por chula. Se le caza. ¡Niiiasss! ¡Chul, igual! ¡Van por culo, tío! ¡La guarda el plenido! ¡Que viene el plenido, la guarda! Este es ojo. Más ojo todavía. ¡Ojo! ¿Conjugaste equipo? ¡Hachazo! ¡Portero! ¡Jogamos con portero! ¡Calma! ¡Calmalo! ¡Venga, llegamos! ¡No! ¡No! ¡Hachazo! ¡Fuera! ¡Ganamos! ¡Replaya, replaya, replaya juntitos, juntitos! ¡Todo bien juntitos! ¡Fuera! 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 ¡Que bien pa' aquí, a un pa' aquí, ¡va! ¡Ey control! ¡Al medio! ¡Tápalo, tápalo aquí! ¡Ya no pede, ya no pede! ¡Bueno, cheazo! ¡Eh! ¡Bien! En equipo la vamos a poner... ...la vamos a poner... ...la vamos a poner, eh... ...la vamos a poner, eh... ...Piter Krauts, eh... ...esta de Peter, eh... ...esta de Peter, eh... ¡Esta de Peter, eh! y abajo y abajo tiene uno de precisión es que tiene 26 de precisión no rematan, no rematan vamos vamos equipo que bien, que buena contundencia jugalo trátalo de jugar da igual da igual chavales tú mandas tú mandas a equipo demárcate, demárcate que corres muy buena tú buenísima ya íbamos con el resultado vale, 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 arriba, 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 arriba que gane Juega, juega, juega Tratalo de jugar No, 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 no Tienen club, tienen club Tienen club Suelo tratarlo de jugar Tratalo El jugador del partido Está siendo jugador del partido Sí, ya está Corre la banda Bien, imagino, qué buena Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol Vamos Sí, sí Qué mala apuesta No pegue Otra, otra Krauts No, oh Pagi Oh Pagi Aguanta Pagi El más cierto que dice esto es hombre No, no me jodas Cubrid que donde soy yo Cada uno al vuestro Cada uno al vuestro No rematan Primero, primero Arriba equipo Bien puestados Hacerlo por España, eh Por España Realizarlo por España Por la gloria bendita Arriba, arriba, arriba Arriba Uah Otra máquina No, por favor Si es que esto es jodas Es imposible Los corres son la hostia Es súper divertido Los corres Porque como ganan todas Es una hostia Vamos equipo No me ha dado No me ha dado la oposición, eh No me ha dado la oposición Estamos muy cansados Ya, pero me ha dado la oposición Bueno, igual Buena Lo pasa, eh Lo pasa, eh Lo pasa, eh Lo pasa Y... Plati Plati Lo pito, lo pito Lo pito, lo pito Lo pito, lo pito Lo pito Lo pito Lo pito Si empieza con un aire Es que es algo Un aire Lo pito Porqué lepego, tío ¡Con página! Con página Lo pito Quédale la falle, eso es tu culpa página ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ смотреть! ¡G пог, la falle a ver! Seguimos con la rutina, seguimos con esta rutina, hachazo, que bien están cagadísimos, vámonos arriba, jugamos en casa eh, el que tocó el balón si que va a estar cagado por que lo voy a jubilar, que no, que no canceles sean cagadísimos, es decir, apagi, apagi titular pa batila por culo, por culo, por culo, están cagadísimos, pegalo, a la puerta, a portería, solo a portería, solo a portería, solo, acabaaa. Gol el portero, gol del portero. ¿Pero Um? ¿Te dijiste que corría 50 o algo así y corría el 90? ¡Ratatatatá! ¡Ratatatatá! ¡Ratatatatatá! ¡No de equipo, eh! ¡Vamos, hay que correr banda, eh! ¡Están cagadísimos! ¡Están! ¡Hay que correr banda, eh! ¡Vamos, hay que correr banda, eh! ¡Hay que buscar centro! ¡Hay que buscar centro! ¡Prutísimo! ¡Por de arriba! ¡Cortido! ¡Cacamos! ¡Calma! ¡Ponemos calma en el partido! ¡Calma! ¡Calma en el partido! ¡Esto se gana! ¡Ya, ya! ¡Papá, que... ¡Hazmela! ¡Una buena bola! ¡Espléndida la bola! ¡Espléndida! ¡Eso es! ¡Ultroofensiva, eh! ¡Están cagados! ¡El tercero! ¡Mira Pagi! ¡El cuarto! ¡Pagi titular! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Gerencias! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, corre banda! ¡No roja eso, eh! ¡Corre! ¡No le hosties! ¡Fue el juego al intro! ¡Fue el juego! ¡La pita, la pita, la pita! ¡La pita, la pita, la pita! ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Están cagados! ¡Están cagados! ¡Hay que guardar el tiempo! ¡Mueve, mueve! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Apunta! 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 ¡Estás! ¡No me voy a estar presionado! ¡No me vayas! ¡Arriba! ¡Hay que más que no! ¡Qué! ¡Es bueno, eh! ¡Alto es bueno, eh! ¡Con dureza! ¡Planta dureza aquí! ¡Pocantcha! ¡Estamos con uno menos! Pero tenemos mejor jugadores, eh! ¡Apunta! ¡Bien fácil! 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 Llegas Llegas VAMOS LA WALL VAMOS LA WALL Fruta No 87 No, no, no Es el mejor del equipo Es el mejor del equipo Buena la disputa No Bien copy Bien copy No El rebote No, no, no No le falta No Fuera Es que hay una de puta Cascara, Cascara fuera Esa es Cuatro de añadido Cuatro de añadido Esa es Solo Cascara Buena buena Corre va Pita Se va Calma, calma 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 coño, calma 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 Buscamos Sin contemplaciones Bueno Atrás Llegas Lo Dios Que partido Grande Paj Paj El 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 El